Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Ron Barceló, un ron único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Amigos, continuamos con más Cicerone y ahora sí nos vamos a Turquía. Evidentemente forma parte de nuestros circuitos porque es un lugar que no podemos dejar de visitar. En septiembre con Cicerone vamos a estar visitando la ciudad de Cappadocia. Esta ciudad tan famosa por ese paisaje lleno de globos, el cielo, bueno, formará parte este paseo de lo que es la propuesta cuando estemos allí. Pero no nos quedemos solamente con eso. Recordar que Cappadocia cuenta con valles realmente exóticos por sus suelos áridos. Estamos hablando de formaciones rocosas en forma de chimeneas, como son las chimeneas de hadas. Bien famosas por justamente su forma, su arqueología. Allí vivieron los trogloditas, quienes fueron los hombres de las cavernas. Posteriormente también los primeros cristianos la habitaron en su pasar. Una ciudad que tiene muchísima historia, que tiene una geografía extraordinaria y que formará parte de nuestro grupo hacia Turquía en el mes de septiembre. ¡Gracias! 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 Amigos, estamos en el centro de Turquía, estamos en Capadocia. Capadocia, una mezcla de esplendor artístico de la madre naturaleza e ilimitados recursos humanos. Capadocia es uno de estos lugares que hay que tratar de conocer una vez en la vida. Como pueden ver, está compuesta de caprichosas rocas cónicas, paisajes ondulados, espléndidas sendas misteriosas, ciudades subterráneas y una cantidad de iglesias de piedra que estamos ya comenzando a descubrir. La mejor manera de poder disfrutar de un día completísimo es como lo estamos haciendo nosotros. La madrugada bien temprano nos permite hacer estos vuelos increíbles, estos vuelos aerostáticos que tienen más de 3.000 personas por día que llegan hasta aquí para poder justamente disfrutar de estos paseos. Nuestro grupo de Cicerone realmente ha tenido un vuelo fantástico en un día increíble con un sol radiante que ha comenzado a brillar desde la madrugada y que nos ha permitido en este caso compartir también con ustedes unas imágenes increíbles. Y un momento que realmente se disfruta siempre. No importa la cantidad de veces que usted pueda realizar este paseo, siempre lo va a disfrutar de la misma manera. No importa la cantidad de veces que se disfruta, siempre lo va a disfrutar, siempre lo va a disfrutar, siempre lo va a disfrutar, siempre lo va a disfrutar. ¿Vale a flotar o a veces que se disfruta o a veces que se disfruta o a veces que se disfruta el problema? y ver cómo los balones se preparan. Luego, cuando los balones se preparan, los balones en los balones, y los piloto, los balones, y vuelan a la capadokia. Muchas gracias. Bienvenidos. La experiencia, la expectativa. Maravillosa, la verdad, impecable. Precioso, precioso. Ustedes son gente que viaja bastante, y esto era como un debe. Y de hecho, les voy a confesar algo a los televidentes que están allá viéndonos. Porque cuando iniciamos este viaje, no teníamos previsto hacer en este primero, Capadocia, sino en el segundo. Sin embargo, empezamos a conversar con ustedes y vimos que la mayoría querían venir y esta era una experiencia que querían hacer. Por eso, para mí, es muy importante saber para ustedes qué fue lo que ustedes vivieron y cómo lo han sentido hasta ahora. Nos gustó mucho. Precioso, precioso. Precioso, precioso, sí. A ver, a ver. Vengan ustedes. ¿Y ustedes qué? A ver, el doctor. Contame. Mirá, fue muy bueno. Es increíble porque la verdad es que no pensábamos ver unas vistas tan hermosas ni algo que no se puede ver enrolado. ¿Valió la pena el madrugón? Oh, valió, sí, la pena. ¿Lo volvería a hacer? Entrenar es vital y es algo totalmente saludable, que cada uno de nosotros deberíamos hacer. En Cicerone elegimos Personal Fitness Center. El próximo Chevrolet está en Chevrolet Montevideo. Visita nuestro showroom de Avenida Jean Natasio, frente al Puente de las Américas. Compra confiado. Vení a Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet.